Ahorita veremos. Seguimos volando en vivo en Radio IPN 95.7 FM. Seguimos volando. Yo sé muy bien que no he sido el mejor, que te he fallado una y otra vez, me la he pasado de error tras error, y así poco a poco maté nuestro amor. Y me fui olvidando de los detalles, después de las cosas que te hacían feliz, porque yo creía que tú ya eras mía, pero poco a poco solo te perdía mi amor. Si tú te vas, si tú no estás, no estás, no volveré a sonreír. No volveré a sonreír, que amar, los días grises siempre serán. Yo sé muy bien que no he sido el mejor, que te he fallado una y otra vez, me la he pasado de error tras error, y así poco a poco maté nuestro amor. Y me fui olvidando de los detalles, después de las cosas que te hacían feliz, porque yo creía que tú ya eras mía, pero poco a poco solo te perdía mi amor. Seguimos volando en vivo desde Radio IPN 95.7 FM. Tiene banda capitalina, banda que ya lleva tres años tocando, y que ojalá llegue, así como siguen volando, pues van a llegar a alturas bastante sorprendentes, ojalá. Me encanta cuando las bandas demuestran esa pasión por la música, porque yo los veo a ustedes, y los veo aquí en la cabina, bueno, a Yolotl les esté cantando, bailando, y obviamente... ¡Gracias por ver el video!